Ante la balacera y la operación espectacular del crimen organizado para intentar un robo bancario, regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez señalan que la Dirección de Seguridad Pública Municipal carece de estrategia en comparación de la delincuencia organizada y que por el momento, en estos primeros 100 días de administración, no se ha mostrado avance alguno por las autoridades preventivas policíacas. Esto último lo mencionó el regidor Ricardo Velasco. Hemos podido avanzar y creo que tenemos que revisar la eficiencia de los altos mandos de la policía desde el comisionado hasta el director de la policía y ver por qué no se ha avanzado en el problema del combate a la inseguridad. Agregó que en estos días estarán solicitando la información al comisionado de seguridad pública de tránsito y bomberos a sus directores en cuanto a sus avances, reiterando que por ahora, para la mayoría de los regidores no existe trabajo positivo. No ha dado los resultados esperados por nosotros, los regidores y la ciudadanía. Y bueno, ahí tenemos que hacer una revisión a fondo con ellos. Y a su vez, la regidora Concepción Colín comentó que estas eventualidades negativas repercuten en la imagen de este destino turístico, lo cual es preocupante ya que no se ve trabajo alguno por la corporación de seguridad. Pues no hemos visto realmente mucha, más bien no hemos tenido mucha información acerca de cosas que se hayan hecho al interior de la corporación. Lo que es preocupante, bueno, son este tipo de hechos, ¿no?, que van a ser obviamente de impacto mínimo a nivel nacional y esto puede tener una repercusión. Asimismo, señaló que lo único que puede contrarrestar al crimen organizado en la entidad es que los tres demeles de gobierno trabajen en conjunto. Debemos insistir en que los tres órdenes de gobierno tienen que crear un plan que pueda atacar ya de frente a la delincuencia organizada. Y por último, la regidora Jessica Chávez exige al comisionado que ya tome las medidas necesarias para mostrar por lo menos uno de los avances que necesita la comunidad en estos primeros 100 días de nueva administración. Solicitamos que el comisionado tome las medidas necesarias para vigilar toda la ciudad. Nos aproximamos a los 100 días. Creo que todos queremos ver resultados. Con imágenes de Román Ayala Serrano, informó para Notivisión Alejandro Paredes Borges.